El senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales para prohibir la privatización del agua potable. Muchas gracias. En nuestro país se cuenta con 731 cuencas hidrológicas, las cuales se encargan de abastecer de agua a todo el territorio nacional, para el año de 2013, 106 de estos acuíferos se encontraban sobreexplotados, por lo que la federación debe velar por el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento. En este tenor, la resolución 64, diagonal 292, aprobada por la Asamblea General de la de la Organización de Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010, es de vital importancia en el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Esta resolución señala que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Asimismo, el artículo 4, párrafo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico. El Estado mexicano es el encargado de garantizar que los gobernados tengan acceso al agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. Como se puede apreciar, es facultad exclusiva del Estado velar por el cumplimiento de este precepto constitucional. De lo anterior se advierte que es facultad del Estado en sus tres niveles de gobierno el suministro del agua potable, ya que al ser considerado como un derecho humano, este solamente debe ser prestado por el Estado y no así por particulares que buscan lograr un lucro por la explotación, administración y comercialización del agua potable. Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa por la que se reforman los artículos primero, cuarto, noveno y décimo segundo y se deroga el capítulo segundo, participación de inversión privada y social en obras hidráulicas federales de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue. Artículo primero, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir todo tipo de investigaciones independientes para monitorear la calidad del agua y proponer medidas para su uso sustentable. El Estado garantizará este derecho. Artículo cuarto, la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo Federal, quien la ejercerá directamente a través de la Comisión. El financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos, la gestión del agua será pública y sin fines de lucro. Queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados a esta. Tampoco se otorgarán concesiones o contratos para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica o para prestar los servicios asociados a esta. Queda prohibido que un particular realice actos de administración y comercialización del servicio de agua potable. Queda prohibida toda forma de privatización de la gestión del agua. Fracción novena. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico-administrativas o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales, en cuencas transfronterizas o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta ley o sus reglamentos que queden reservados para la actuación directa de la Comisión en su nivel nacional. Fracción décima. Apoyar, convenir y normar las obras de infraestructura hidráulica que se realicen con recursos totales o parciales de la Federación o con su avalo garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno de la Ciudad de México, con gobiernos de los estados que correspondan y por medio de estos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras en los casos establecidos en la fracción anterior. Fracción veinte. Expedir títulos de asignación o permiso de descarga a que se refiere la presente ley y sus reglamentos, reconocer derechos y llevar el registro público de derechos al agua. Artículo, perdón, fracción treinta y dos. Emitir disposiciones sobre la expedición de títulos de asignación o permisos de descarga, así como de permisos de diversa índole a que se refiere la presente ley. Fracción cuarenta y ocho. Resolver de manera expedita las solicitudes de prórroga, de asignación, permisos de descarga y de construcción que le sean presentadas en los plazos establecidos en la presente ley. Artículo doce, fracción novena. Expedir los títulos de asignación, permisos de descarga, además de los permisos que establece la fracción novena del artículo nueve de la presente ley. Capítulo doce, participación de inversión privada y social en obras hidráulicas federales. Quedan derogados los artículos 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108 de la citada ley. Así, se adhieren a esta iniciativa la senadora Mónica Fernández Balboa, el senador Rubén Rocha Moya y el senador José Narro Céspedes. También el senador Salomón Jara y el senador Héctor Vasconcelos. Y gracias por su atención. Ahorita se pasará a recoger el conjunto de las firmas. Muchas gracias. Gracias, senador Batres. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.